Hola amigos, somos Paco y Maite y queremos anunciaros que estamos en la fiesta del barrio de Santiago en Torre Pacheco el 22 de julio. Allí vamos a estar con nuestro monólogo, vamos a liar tacos, nos vamos a hartar de reír. Pero es que encima va a estar ese pedazo de banda que son los Happy, con un musicón allí, vamos para bailar, para disfrutar. Vamos, mejor imposible, Paco y Maite y la banda de los Happy en Torre Pacheco, en el barrio de Santiago, el 22 de julio. Nos lo vamos a pasar bomba. Así que, allá esperamos.